En el resplandor de un nuevo día, nos reunimos en la presencia del Todopoderoso para conmemorar un momento sagrado, el Día de los Padres, un día dedicado a honrar a esos pilares de amor, sabiduría y guía en nuestras vidas. En este momento de reflexión y gratitud, alzamos nuestras voces en una oración especial, reconociendo la importancia trascendental de la paternidad y la profunda influencia que los padres tienen en nuestras vidas. Empecemos. Oh, Padre Celestial, en este día especial dedicado a honrar a todos los padres del mundo, nos reunimos en tu presencia con corazones llenos de gratitud y amor. Te agradecemos por el regalo preciado de la paternidad, por la sabiduría y el amor que fluyen a través de cada padre en la tierra. En tu infinita misericordia, bendice a todos los padres, aquellos que están presentes en nuestras vidas y aquellos que ya han partido hacia tu reino eterno. Reconocemos su sacrificio, su dedicación y el amor incondicional que nos brindan. Te pedimos, Señor, que los rodees con tu amor y tu gracia divina en todo momento. Padre Celestial, te pedimos que ilumines a los padres con la sabiduría necesaria para guiar a sus hijos por el camino de la verdad y la virtud. Ayúdales a ser modelos de integridad, paciencia y comprensión. Concédeles la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y humildad. Te pedimos que protejas a todos los padres y sus familias. Que tu mano protectora los cubra en cada paso de su viaje y que tu paz los rodee en medio de las adversidades. Ayúdales a encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, para que puedan criar a sus hijos con amor y atención. Señor, en este día especial, te pedimos que renueves los lazos familiares y fortalezcas los vínculos entre padres e hijos. Que la comunicación fluya con amor y respeto en cada hogar, y que los padres siempre sean un faro de amor y orientación para sus hijos. Dios amoroso, te pedimos que bendigas a aquellos padres que luchan en circunstancias difíciles. Que encuentren en ti la fortaleza para superar las adversidades y seguir adelante con esperanza y determinación. En este día de los padres, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre todos los padres del mundo. Llénalos de amor, alegría y gratitud. Ayúdales a ver su papel como un regalo sagrado y una responsabilidad sagrada. En tu nombre, Padre Celestial, elevamos esta oración. Amén. En este día de los padres, extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes, queridos seguidores, por unirse a nosotros en esta oración y por compartir este hermoso momento de unidad y amor. Recordemos que la oración tiene el poder de tocar corazones y crear un cambio en nuestras vidas. Aliento a todos ustedes a que amen y compartan sus propias palabras de gratitud y amor en los comentarios, para que juntos podamos elevar nuestras voces en un coro de amor y aprecio hacia los padres que han dado tanto en nuestras vidas. Que esta oración nos recuerde la importancia de la paternidad y la necesidad de honrar y amar a nuestros padres cada día. Amén.